Había muchos muertos y heridos aquí, los autos todavía estaban en llamas, era un infierno en la tierra. Dramáticas palabras que reflejan la tragedia que se vive hoy en el este de Ucrania, porque la estación de trenes de la ciudad de Kramatorsk fue blanco de violentos ataques que dejaron al menos 50 fallecidos y decenas de personas heridas. Era un misil con munición de racimo que explotó en el aire sobre la estación de tren. El 90% de las personas en la estación eran mujeres, niños y ancianos. Desde Ucrania aseguran que existen pruebas para responsabilizar a las fuerzas rusas por el ataque en la estación de tren, lugar donde cientos de personas se esperaban para evacuar y donde al menos 10 menores perdieron la vida. Hay testigos, hay videos, hay restos de los misiles y gente muerta. Esta es solo una estación de trenes, solo una ciudad común en el este de Ucrania. Así es como Rusia llegó a proteger el Donbass. Pese a que Ucrania apunta a Rusia como culpable, el Kremlin negó totalmente su participación en el bombardeo. Nuestras fuerzas armadas no usan misiles de este tipo. No hubo misiones de combate en Kramatorsk y ninguna ha sido programada para hoy. Mientras, los ojos del mundo están puestos en el este de Ucrania y aprovechando. La salida de las tropas rusas de Kiev y de las cercanías de la capital. La presidenta de la Comisión Europea visitó una de las zonas más golpeadas de los últimos días. La ciudad de Mucha. Aquí ha sucedido lo impensado. Hemos visto el rostro cruel del ejército de Putin. Hemos visto la imprudencia y la frialdad con la que han estado ocupando la ciudad. Además, aseguró que la Comisión Europea acelerará el proceso para la adhesión de Ucrania al organismo internacional. Mientras día a día en Mucha se contabilizan más víctimas y nuevas fosas comunes. Según el alcalde, hasta el momento se han identificado más de 160 muertos. Casi todos los que están en la primera fosa tienen heridas de bala, por lo que fueron asesinados por agresores rusos y enterrados en esta fosa común. Las tropas rusas han dejado atrás la capital ucraniana y se concentran en la región del Donbass. El choco aumenta la tensión en la población del este que nuevamente ve como sus casas y calles se convierten en el foco de los ataques de una guerra que ya cumple un mes y medio.